hola cómo estás cómo te llamas fernanda fernanda cómo te sientes hoy día si es normal con ánimo saltando vamos vamos con todo no ya 3 2 1 ya hay que cuando diga ya y tienes que tirar para arriba sin mirar para voy a 3, 2, 1, ya! Fernanda, como te sientes? Oh, maravillosa, renovada, espectacular, recomendable? Muchas gracias por venir a Mundo Dinamo!